qué tal amigos muy buenas noches siendo las 10 con 48 de la noche muy buenas noches a todos estoy pasando a dejar mis votos para alicia machado ya que a ella la conocí este hace poco soy sincero desde masterchef celebrity este ahí la empecé a seguir me gustó mucho su su forma de ser y este está llorando mi gato y posteriormente como yo este entro mucho a youtube y sigo este a varios este pues a varios influencers de aquí de esa red social de o esa plataforma de youtube y este me empezaron a aparecer de repente muchos vídeos de la casa de los famosos la verdad sinceramente no sabía ni quiénes estaban empecé un día a involucrarme me empecé a meter más de lleno y pues de repente empecé a ver vídeos de ahí los en vivos y la verdad sinceramente quien me atrapó así a pesar de que tiene un carácter muy fuerte este la verdad sinceramente alicia se convirtió en mi favorita y se los digo sinceramente la verdad ella es una persona esté muy clara muy transparente claro si por ella fuera le diría todos sus verdades pero no es no ella no va a estar peleando todo el tiempo pero cuando te enfrenta te enfrenta yo creo que como todos cuando ya llega el momento en el que te colman la paciencia yo creo que les dices hasta de lo que no pero de una forma se pudiese decir que es civilizada pero a veces sí sí este hay que implementar algunas que otras palabras fuertes para que la otra persona entienda y la verdad sinceramente por eso es que estoy emitiendo mis votos por ella veo que tiene este algunas fundaciones algo así visto no me importa lo que digan la verdad sinceramente pero estoy votando por ella porque este me gusta su forma de ser creo que es la que ha aguantado muchas cosas creo que si yo fuera le hice ya hubiera salido corriendo de esa casa pero pues ella tiene un gran motivo que es su su hija y su mamá como ella lo ha dicho y yo creo que todos estén tenemos este esa idea de poder ayudar a nuestros padres cuando lo ahora que los tenemos se me hace muy lindo y se me hace ella una persona muy sabia este muy este llena de cultura porque por algo ganó mis universo porque siempre gana la mejora y la que se desenvuelve mejor cuando le hacen una pregunta y es donde deben sacar la inteligencia y bueno amigos aquí voy a seguir votando este por alicia este sigamos votando por ella no paremos de votar no paremos de votar sigamos votando este hay que respetar a los diferentes tipos de teams nosotros somos team alicia y pues este hay que respetar todo hay que hacerlo con calma con tranquilidad y pues este agárrense una hora diaria a votar y van a ver que vamos a ganar con la reina alicia machado porque somos el huracán machado muy buenas noches amigos si les gustó el vídeo este como pueden ver este es una pequeña familia que yo tengo aquí en youtube y este si gustan suscribirse y seguirme se los agradecería muchísimo dejen un like si también son este seguidores de la reina y teams del huracán machado buenas noches